Bienvenidos manitas. El trabajo de hoy es esta galaxia con la constelación de Piscis iluminada. Me parece un objeto perfecto para decorar en nuestra habitación y muy personalizado. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues acompañarme en el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son cartón pluma de un centímetro, masilla, pinturas acrílicas, cola blanca, tira de luces LED, compás, cúter, lija de grano fino y esponja, pincel y cepillo de dientes. Lo primero que tenemos que hacer es un círculo. La medida que yo he escogido es de radio 17 centímetros y lo marcaremos en el cartón y lo cortaremos. Una vez ya tenemos cortada esta pieza, cortaremos otra igual, dejando un centímetro y medio todo alrededor y cortando la parte interior y obtendremos un aro como este. En el círculo de cartón, a una distancia de 3 centímetros del borde, marcaremos el tamaño de la cajita donde pondremos las pilas. Lo marcaremos y lo cortaremos, pero no atravesando todo el cartón, sino simplemente le cortaremos medio centímetro. Una vez ya lo tenemos cortado, para rebajar y ayudarnos el trabajo para hacer el hueco, un truquito es, una vez ya hemos quitado la parte superior, para igualar la base y que la cajita no nos baile, encenderemos la pistola de silicona caliente y con la parte de delante, que es la que está caliente, pasaremos con cuidado para igualar la base. Lo siguiente será, en internet buscaremos nuestra constelación de horóscopo Spiscis y yo voy a hacerme esta. Y la vamos a dibujar aquí en el cartón. He marcado los puntos principales de la constelación por la parte de delante, más o menos, tampoco tiene que ser perfecto. Y con un cúter voy a empezar a hacerle los agujeritos para luego pasar las bombillas. Hay que tener en cuenta que mi tira de luces LED tiene 12 bombillas y mi constelación tiene 15 estrellas. Tengo que escoger 12, no puedo hacer agujero en las 15 porque me faltarían bombillas. Así es que poco a poco vamos haciendo los agujeros. Una vez ya tenemos nuestros agujeritos hechos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar este aro por la parte de detrás, porque esto nos servirá para darle profundidad y que cuando colguemos nuestra constelación, la cajita donde van las pilas no tropiece con la pared. Y lo voy a pegar con cola blanca. Me ayudaré sujetándolo con cinta de carrocero hasta que se seque. Ya tenemos las dos piezas bien pegadas y ahora vamos a arreglar los bordes. Cuando cortamos con el cúter en círculo siempre se nos quedan más imperfecciones que cuando cortamos en recto. Entonces para eso voy a utilizar la masilla que a la vez de tapar las imperfecciones que tengamos vamos a darle más dureza. Yo lo voy a poner con la mano porque me es mucho más fácil que coger una espátula. Entonces nos ponemos un guante y empezamos a cubrir todo el borde. Lo dejaremos secar bien seco y lo lijaremos. Una vez ya se nos ha secado la masilla, simplemente con una lija de grano fino vamos a lijar todo el borde donde hemos puesto masilla para que quede mucho más suave. Una vez ya lijado le pasamos un trapo seco para limpiar el polvo y ahora ya vamos a pasar a darle color. Vamos a darle una base de pintura negra y la dejaremos secar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a darle color e intentar hacer nuestra galaxia. Yo voy a utilizar color morado, azul oscuro y blanco. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Con una brocha yo voy a empezar por el azul oscuro. Cogeré azul y por aquí voy a empezar a darle toquecitos. Y con una esponja humedecida vamos a empezar a difuminar. Y ahora sin que se llegue a secar el azul hacemos lo mismo pero con otro color. Cogemos el morado y comenzamos a darle toquecitos. Y con una esponja mezclamos. Y ahora con un cepillo de dientes viejo vamos a manchar en pintura blanca. Descargamos y vamos a hacerle las estrellas. Desde una distancia de unos 20-30 centímetros vamos a empezar a salpicar. Y ahora ya lo siguiente es yo me voy a ayudar de esta imagen. Esta es la constelación de Piscis y vamos a empezar a dibujarla con un palito de brocheta o con buriles de manicura. Vamos a ir haciendo las estrellas. Así es como nos va quedando y ahora ya solo nos queda ponerle el colgador para ponerlo en la pared y las luces. Primero vamos a ponerle el colgador. Aquí donde va a ir el cajetín de las pilas será en la parte de abajo y para el colgador simplemente voy a utilizar una anilla que voy a doblar a la mitad y se os queda así. Y ahora con un cúter en la parte de arriba aquí vamos a hacerle un corte. Con cuidado en no atravesar el cartón y ahora le pondremos silicona en una de las partes y la vamos a introducir. Y ya lo tenemos para colgar. Y ahora vamos a ir cogiendo las luces y las vamos a ir colocando por los agujeros. ¿Veis? Asoma solo un piquito. Y las iremos sujetando. Este cable que va sobrando lo iremos sujetando con silicona caliente. Trabajo terminado. Vamos a ver cómo queda encendido. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo he hecho la constelación de Pisces porque es mi horóscopo pero vosotros podéis hacer la que os guste o la vuestra propia. Me parece que es perfecto para regalar y decora muchísimo. Si os ha gustado pulgarcito arriba y como siempre nos vemos en el próximo vídeo y muchísimos besitos. ¡Gracias! ¡Gracias!